Contento por el triunfo, bueno, los 29 puntos, mérito de todo el equipo, fue lo importante que se ganó, no importa el goleo, lo importante del objetivo era ganar a este rival, que es un rival muy duro, sabemos que teníamos este partido y tenemos el partido del otro viernes, que son partidos muy importantes los dos, para estar tranquilos, así que bueno, lo tomamos a este partido como una final. Elías, por ahí sacaron una lucecita de 12 puntos que no pudieron administrar y bueno, se hizo cerrado el final. Sí, no supimos manejar eso, pero bueno, lo importante es que después volvimos a nuestro juego, a nuestras bases y pudimos volverlo a controlar el partido. Bien, bueno, tres ganados, uno perdido, un buen cierre de primera ronda. Sí, la verdad que muy contento con los objetivos cumplidos para esta primera ronda, que era terminar así como terminamos, bueno, ahora con la mente en la próxima ronda. Sí, la verdad que un partido muy intenso, mucha intensidad los chicos, en esa que sacamos 12 o 11 puntos, se vinieron rápido, porque ellos juegan a ese estilo, a correr y tirar y bueno, tuvimos partido y por suerte lo pudimos cerrar. Un nivel difícil, ¿no? Porque realmente, además que son muy intensos, rotan mucho con el banco, le dan mucha participación a muchos jugadores y bueno, eso hace que el equipo esté todo el tiempo acomodándose. Sí, la verdad que tienen muchos jugadores, es un equipo muy atlético, no tienen jugadores pesados, entonces eso hace que mucha defensa, mucho uno contra uno y ahí medio que se viene y se complica la cosa para la defensa. Bueno, lo personal, ¿qué balance hacés? Buena primera rueda, tres ganados, uno perdió, me parece que es un buen cierre. Sí, sí, la verdad que importante es ganar de local y bueno, y robar a alguno de visitantes como robamos el 9 de julio y alguno nomás, vendría bien. Y después lo personal, bien, bien, seguir entrenando y trabajando para seguir ganando.